que no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo empezó a hablar bien para informar lo que está sucediendo de ninguna forma yo subí la información de que nos estaban golpeando no, yo dije exactamente últimas noticias esto fue lo que hizo Cazú al no soportar la última revelación de Cristian Nodal esta asquerosidad no la voy a perdonar mientras Cazú trata de limpiar su nombre y salvar de que ella no se robó los 10 millones de dólares de la casa de Cristian Nodal argumentan que ella y su hermana se había llevado el dinero y que comúnmente Cazú necesitaba ya un espacio para llevarse todo sin embargo junto con Lili y Estefan descubrieron esta asquerosidad de Cristian Nodal pues podría estar enfermo e infectado de la enfermedad de Daniel Bisonio o de alguien más Lili y Estefan comentó en su programa analizando la situación que Cazú realmente ya no amaba a Cristian Nodal y quería quedarse con su fortuna algo que le pareció de lo más detestable yo lo único que sé es que Cazú solamente quería el dinero de Cristian Nodal jamás lo amó de verdad nunca lo ha amado y así lo ha hecho Belinda y todos solamente lo quieren para pedirle la plata comentó Lili y Estefan sin embargo están relacionando a Cristian Nodal con Daniel Bisonio y pudieron haber tenido una aventura anteriormente sabemos que el presentador de Ventaneando Daniel Bisonio había tenido aventuras con hombres más jóvenes que él pues le gustaban que tuvieran veintitantos años a lo que Daniel Bisonio ya tiene cincuenta y dos yo he aceptado lo que es no me voy a rendir pero si me encuentro enfermo al dar positivo esta hizo la revelación para Pati y Chacoy y no podía entender como Cristian Nodal también pudiera tener la enfermedad esto fue lo que sucedió por favor escucha sus palabras yo creo en la teoría que ella pues actúa de la misma manera con todas sus parejas además ella tampoco nunca confirma si anda con ellos o no solamente ha pasado en dos ocasiones bueno en tres con Chris Angel con Giovanni Dos Santos y ahora con Nodal los demás siempre ella dice que es soltera yo sí yo tengo papeles recibos y documentos de los trastornos el hospital ha sido por culpa del hígado ya se lo había comentado a usted público querido no más que inventan una serie de cosas que no tienen nada que ver estamos hablando de mal funcionamiento del hígado efectivamente a raíz de tener hígado graso sí que luego combinado con que bajé de peso y todo esto pero la doctora la que lleva todo que es una patóloga muy buena un equipo que agradezco al hospital que me pusieron un equipo de médicos estupendo lo mejor que tienen en esa cuestión son diez médicos de especialidades diferentes ah bueno entonces cada que me duele algo le tengo que hablar a uno distinto y pagarle y estar atento Dani de todas las señales que te pueda dar de pronto el cuerpo porque no puedes obviar nada estoy con estudios que he tenido que me hacen a cada rato de todo tipo no se imagina usted la cantidad de estudios que vengo y todos han salido maravillosos me dijo el asunto es que afortunado Daniel Bisoño trata de salir a la luz la verdad y revelar que se siente bien y que desea que Cristiano Adal también se encuentre bien y pueda recuperar a su familia y a su hija Inti por lo que han revelado que Inti pudiera ser no hija de Cristiano Adal sino de Lupillo Rivera y mostró las pruebas para esto Casú pidió por favor a Lili Estefan que le ayudara a salir de este problema y a mostrar las pruebas suficientes de que Cristiano Adal no es la persona que todos creen o que México creen que es no es buena persona comentó Casú a mi también me trató Man igual que a Belinda solamente quiere ser una persona que quiera mandar en la casa y yo no soy de esas yo no me dejo de nadie he trabajado y he tenido lo mío no le he quitado nada a Cristiano Adal comentó Casú mientras siguen argumentando acerca del robo millonario